En estas fotografías se ve a los habitantes de la vereda El Palmar en el corregimiento del centro alumbrándose con velas en las noches. Aseguran que cumplieron 27 días con la problemática y que requieren del servicio de energía que es al parecer suspendido en repetidas oportunidades también durante el día. Hace 27 días venimos con un problema de la luz y esto es insoportable. Todos deben de saber que para nadie es un secreto, esto es una vereda aquí en el centro con petróleo, son veredas, tenemos niños, personas de la tercera edad y la luz se nos va hasta 5 y 6 veces en el día. En las noches, según la vocera de la comunidad, algunos incluso se han caído por la falta de iluminación en la zona y sus labores cotidianas se han visto afectadas. Pero en la noche, en el zancudo, todo a oscuras, las personas que se han caído, qué peligro de pronto un animal que pasan por ahí, usted sabe que en el campo cualquier animal, cualquier cosa es un riesgo y los niños tenemos que, mejor dicho, a las 4 de la tarde ya tener comida porque tenemos que tener comida porque no, no se ve nada. Hicieron el llamado a la empresa encargada de la revisión del posible daño. Las personas llamamos con recibo en mano y damos la queja, decimos, llevamos el balance de cada cuánto se está yendo la luz y no, que no nos solucionan nada, lo único que no tienen y el carro de la electrificadora pasea por la vereda y mira el posta y ya no se toman el trabajo de buscar qué es lo que sucede. Esta comunidad teme que en la zona se presente una emergencia y no tengan la capacidad de reacción por la falta de iluminación en la vereda.